Es el peronismo, el peronismo ha estado sistemáticamente apoyando al kirchnerismo, el kirchnerismo no hubiera sido lo que fue sin los votos peronistas y los dirigentes peronistas apoyándolo. Y yo espero que sea un cierre de ciclo, no solamente de Cristina, del kirchnerismo, sino un cierre de ciclo del peronismo, no como partido político, porque nadie les niega el derecho a existir y a ser un partido político, sino el cierre político de esta ambición del peronismo autoritaria que ha llevado al autoritarismo y a la corrupción.